¿Qué onda, bandas? Somos el bueno, la mala y el feo, y te invitamos a escuchar nuestro podcast. El podcast de El Bueno, la Mala y el Feo. ¡Pulo Show! Compadre, tu esposa no se quiere poner tu apellido, comadre. ¿Tú por qué no te lo quieres poner? 1-855-370-3100. A ver, tenemos a Adriana con nosotros. Hola, Adriana, ¿qué peteo? ¿Cuánto tienes de casada, Adriana? Tengo cinco años. Cinco años, ¿y ya te pusiste el apellido de tu marido? ¿Verdad que sí? No. ¿Y por qué no, Adriana? ¡Wow! Porque yo digo, ¿por qué me lo tengo que poner? Es mejor que se ponga el mío. ¿Adreda? No, estás tan rebelde nomás. ¿Eso es que cuando se casaron en la corte o solamente están juntados? No, están muy casados. Adriana, pregunta, pregunta. ¿Está muy feo el apellido o por qué no te lo quieres poner? No, es un apellido común. Luis Martínez. El apellido, te lo digo yo, ¿no? ¿Y qué tiene que ver? O sea, yo trabajé, o sea, ya no estamos en los tiempos antiguos de antes. O sea, el que se ponga el mío, si él quiere. Adriana, espérame, pero no se trata de tiempos antiguos, modernos, se trata de legalidades. Pero ¿dónde dice eso? Que según se tiene que cambiar el apellido. La familia Martínez. ¿Dónde dice eso? Es cierto lo que dice Adriana. ¿Dónde? Mira, en el papel de la corte. Adriana, el papel. Adriana, ¿tienes hijos o no? Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Cuántos? Cuatro. Cuatro. Ándale. Según la psicología y libros que he leído. De hecho, estoy leyendo uno ahorita en este momento. Ah, el de Rompe tu Círculo. Ese es el mío, yo lo escribí. Pero, según dice la psicología, es muy importante, Adriana, de que los hijos en el núcleo familiar tengan todos el mismo nombre. Y que ellos entiendan, por estructura de familia, que mamá es Martínez, que papá es Martínez, que esa casa es de los Martínez. Tus hijos obviamente tienen el apellido de tu marido primero, ¿cierto, Adriana? Correcto, sí. Bueno, entonces. Bueno. Entonces, ¿qué mundo vive para no ponerte el de él? Hay muchos padres que no se merecen que tengan su sustento. Pero el marido de Adriana, creo que sí. Entonces, ¿por qué no darles el ejemplo, Adriana? ¿Qué pasa? ¿A cuál ejemplo? O sea, el ejemplo de que yo también trabajo igual que él. Ándale, Adriana. Que gano más dinero que él. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, Adriana, verdad? ¿Usted qué es así, mi amor? Si usted le ha pensado, ¿usted qué es así? Ella es la gallona. Aquel es un perrito chihuahua. Mantenido. Ella es la jefa. Que no dice nada. Wow. Exactamente. ¿Cómo han cambiado los tiempos? ¿Cuántos años de matrimonio o de juntados tienen? Tenemos cinco años. Tenemos un par de rellizos, niñas que rellizan. Uy, tígis. Y una niña y otra niña. ¿Él trabaja o ni siquiera eso, Adriana? Él trabaja, sí trabaja en la construcción. ¿Y tú en qué? ¿Y tú qué eres? ¿En leyes? ¿En qué? Ajá. ¿Es abogada? ¿Es abogada? ¿Es abogado? Sí. Pregúntenle a la abogada. Pregúntenle a la abogaduelona. No, no sé abogada. Pero, ala. Le pregunto al pelón, ¿dónde dice por ley que uno se tiene que cambiar? Pues tú eres abogada, tú dinos. ¿Dónde? No, no, el pelón dijo, el pelón dijo. Por eso ya dice lo que dice. Adriana, la psicología lo dice, Adriana. No, pero en la ley, ¿dónde en la ley? Es bueno para tus hijos. ¿Qué pedo? Pregúntenle, Adriana, que si en un futuro llegara un hombre que gane más dinero que ella. Así como un chico malo. Un hombre que la mantenga, que la mueva. Sí o no se pone el apellido de ese hombre. Pregúntenle. Sí, sí, sí. ¿Qué harías, Adriana? No, tampoco lo haría. De un vato así que gane feria. Que te diga, vengase, mijo. No. No. No lo harías. Yo haré dele a mi papá. Y mi papá, yo haré dele al apellido de mi papá. No, el apellido de mi esposo. ¿Y tus hijos quieres que entonces carguen que el apellido de tu papá nada más o de qué? O cómo. El del esposo. Por los dos, los dos, el de él y el mío. Claro. Perfecto. Ah, ¿cómo en México, güey? A mí sí me, digo, no estoy tan, tampoco así que tú digas, ay, vengo de Abolengu. No. Pero no me gustaría que mi apellido muera ahí con. Con mis hijas, güey. Por eso tengo, tengo varoncitos. La dinastía Molinar. La dinastía. La dinastía. Porque ha comenzado conmigo, papá. Ay, güey. Y seguirá con mis hijos. Cálmate, 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 machito, machito. Que se la compre quien no lo conozca. Gracias, Antela. Gracias por decirlo. Yo lo más lo estoy diciendo. Stay louder for the people in the back. A ver, tenemos a Rosita. Hola, Rosita, qué petejo. Hola, buenos días. Buenos días, Rosita. Rosita. ¿Cuántos años tienes de matrimonio, Rosa? En abril cumplí 30 años. Guaita. Guaita. ¿Y tiene el apellido usted de su marido, sí o no, señora? No. ¿Eh? ¿Por qué no, Rosita? Yo también nunca me metí en el apellido. Me metí 30 años. ¿Y eso? ¿Por qué no? No lo tengo porque yo, yo más a diferencia de la otra señora, respeto sus cuestiones, pero sí, de la abogada. Yo por orgullo de mi papá, porque yo digo, aquí conmigo va a morir mi apellido, con mis hijos, no va a continuar. Entonces, la sangre que corre por mis venas es la de mi papá. Ay, mi amor, tú querías mucho a tu papá. ¿Trabajas tú? ¿Y eso qué tiene que ver tú? Sí, sí trabajo. Vengo ahorita rumbo a mi trabajo. ¿Estás casada, casada legalmente o solo juntada con tu esposo? Sí, legalmente nos casamos el 17 de abril del 23. ¿Y él qué dijo de este suceso? Ah, dice que no le importa. Ahí está, lo que quiere la mujer, no el apellido. Rosa, pero la sociedad dice que el apellido del hombre es el que prevalece, no el de la mujer. Bueno, entonces por eso. La sociedad lo dice. Sí, pero fíjate que se oye hasta más posesivo como es el México. Yo estoy de acuerdo ponérmelo como el México, pero no quitarme el mío. Ah, doble, doble. Prefiero ser Rosa de Mejía. De Landeros de. Yo no más digo una cosa. Carla Medrano de Rodríguez, no sé. De Rivede, no sé, consiguiente, alguien con alcurnia. De Donald Trump. De Rubalcaba. Ay, el potrillo, un compa. De Chávez de Ría. ¿De Charrería? De Chávez de Ría se hizo. De Chávez de Ría. De Chávez de una charrería. De Chaires. Yo no más digo una cosa. Qué bueno que Rosa no se casó con un italiano. Porque si no sería Rosa Melguini. Es que haya pedidos así bien raros, ¿no? Melguini. Sí, o... Melano. Así se pidan. También, también. El bueno, la mala y el feo. Puro show. Miren, esta vez el feíto y el pelón iban montando en una mula a su rancho allá en el terre. Y le dijo, el feíto le dijo al pelón, mira. Pelón, esa iguana que está ahí, podría ser tu mamá que reencarnó en la iguana. Dice, ¿ves aquel sopilote? Aquel sopilote puede ser tu papá que reencarnó en el sopilote. Dice, oh, qué bien, feíto. El feíto miró que el pelón venía sobre la mula y le dijo, bueno, ¿por qué también es sobando tú la mula tanto? Oh, es que le estoy sobando porque puede ser que tu mamá reencarnó en la mula. El bueno, la mala y el feo. Puro show. El bueno, la mala y el feo. Puro show. Estás escuchando el podcast del bueno, la mala y el feo, donde tenemos la trampa, la enchufada, mucho cotorreo. Vamos a recibir con nosotros a la más chismosa, bueno, la más comunicativa, el vínculo. Ella es el vínculo entre el artista y el público. Tenemos con nosotros a Chamonix. ¿Qué onda, Chamonix? Hola, buenos días. Pues el vínculo entre el artista, no, más bien entre el chisme del artista. Eso es cierto, Chamonix, hablando de chismes. ¿Qué onda con Lady Gaga? Que ella había prometido pagar una recompensa, si no me acuerdo mal, de medio millón de dólares. ¿Por qué? Por recuperar sus dos perritos que alguien le secuestró. Exactamente. Eso sucedió en febrero del 2021, cuando Lady Gaga anunció en sus redes que por favor la ayudaran a recuperar a sus dos perritos de esta marca de Bulldogs francés, que son muy caros, al parecer. Y pues la cosa aquí es de que ella ofreció 500 mil dólares a quien los encontrara. Así es de que una mujer llamada Jennifer fue quien los encontró, los entregó a la policía. Ahora Lady Gaga se echó para atrás y dijo, no te voy a dar nada, la demandó para que ella no, no poder, más bien que no le exigieran el pago porque ella dice que esta mujer fue parte de, ahora sí que del secuestro de sus perritos. No. Exacto. Donde el paseador de los perritos resultó herido de arma, pues de una pistola, le dieron un balazo. Pero ahora Lady Gaga pues demanda a la mujer y no le quiere pagar y no le va a pagar porque ya la ganó la demanda, muchachos. Como la había dicho para atrás. Ay, lo que. Luego por eso no entregan las cosas ni a los perritos ni nada porque luego la gente no cumple, miren el caso de aquí. Ahí está, ni más ni menos. Y quién sabe, realmente no sabemos si sea o no, ¿verdad? Pero si no es verdad que la mujer es parte de este supuesto secuestro de los perritos, pues imagínense, la va a contrademandar por andar difamándola. Le va a salir más caro. Oye, y los que están metidos en problemas legales también, de eso de corte y con un alcalde, ese grupo firme en Centroamérica, ¿qué pasó? No, pues escuchemos si gustan para que comentemos lo que este alcalde dice. A ver, tal como lo sospeché, las ventas de grupo firme en Tegucigalpa están muy bajas. No. Y no es la razón del tal toque de queda, es que simple y sencillamente ellos quieren aprovecharse de nosotros los sanpedranos. Ándale. Haciendo el concierto allá y teniendo doble boletería. Ok, yo pensé que estos señores de firme estaban firmes, pero les vamos a demostrar que estamos más firmes los sanpedranos. La taquía de Tegucigalpa la vamos a embargar nosotros. Así es que o cantan en San Pedro Sula o no cantan en Honduras, porque aquí los sanpedranos nos van a tener que respetar. Tenemos sillas compradas, mesas compradas enfrente. Si nos vamos a Tegucigalpa, ¿dónde nos van a poner? El estadio de Chorchizosa solo tiene capacidad para 12 mil personas. Hay vendidos más de 20 mil boletos. Prácticamente es una estafa para San Pedro Sula. O firme cante en San Pedro Sula o no cante en ningún lado, porque el dinero de las taquías lo vamos a embargar nosotros. No. No estoy bromeando. Está enojado, porque dice que como estuvieron mal las ventas acá en la ciudad de ellos, en San Pedro, pues no quiere firme ir a ese estadio porque se va a ver solo, obviamente. Entonces juntaron supuestamente lo que vendieron acá y lo que están vendiendo en Tegucigalpa para que se vea más gente. Pero ya se sobrevendieron, porque el cupo, si escucharon, o sea, ya se sobrepasó de lo que realmente es. Entonces va a ser un caos definitivamente. Exacto. Entonces ahora dicen que los abogados ya respondieron del empresario y dice que pues les van a devolver el dinero porque realmente eso no se va a llevar a cabo ese concierto donde dice este alcalde. Así es de que la devolución va a empezar el 24 de julio. Pueden ir a buscar su dinero porque no va a pasar, no se van a presentar definitivamente. Oye, Chamonique, hablando de firme y todo ese rollo, miramos de que estuvieron en las redes sociales juntos con su familia, con su ex esposa, su esposa. ¿Qué onda? ¿Qué estará pasando? Es que pues ellos se llevan muy bien. Recordemos que ellos ya se separaron hace un tiempo, pero la relación al parecer es muy, es muy sólida, es muy buena para ella y para sus hijos. Y pues se fueron de vacaciones a Playas del Carmen, allá estuvieron festejando a su hijo, el más grande, a Gerardo. Y pues ella le agradece a él por ser un gran padre y por consentir a sus hijos y Edwin le agradeció también a su ex que pues fuera tan buena y tan complaciente y que le permitiera estar unos días con ellos. Pero pues las fotos se vean muy felices y todavía seguimos con la zozobra de si están, no están o es puro show o puro para redes sociales o cómo. Sí, las modernas parejas, la verdad. Oye, pero el divorcio no han dicho nada de eso, ¿verdad? No han dicho de divorcio, de separación. Recordemos que no más de la separación, recordemos que acaban de ser papás de un tercer bebé, de un niño. Y pues ahí sigue la pareja viéndose en la casa. Muchos fans lo siguen cachando en la casa, que aún él duerme allí, que aún vive allí. Entonces probablemente no se sabe. O son muy modernos o realmente tienen una muy buena relación. Yo no sé cómo le hacen, la verdad. Oye, Chamonique. Pero qué padre. Y por último, ¿en qué se parece el futbolista James Rodríguez a Nicky Jam, el reguetonero? ¿Qué tienen en común? Ay, pues una novia, muchachos. Ya lo confirmaron el día de ayer. James Rodríguez anda con Alefka Genesis, ex de Nicky Jam. Que recordemos que fue la muchacha que traían entre ceja y oreja sobre una brujería que le había hecho a Nicky Jam, que hasta la bruja había salido, que le estaba haciendo trabajos para quedarse con él y con su dinero. Pero total de que se hizo un revolujo con esa muchacha y ahora está con James Rodríguez. Tienen tres meses saliendo, muchachos, y la ha acompañado a varios fashion show en Miami. ¿Cómo la ven? Lo confirmaron. ¿Dicky Jam es colombiano o de dónde es? Creo que es puertorriqueño. Sí, puertorriqueño. Porque si hubiera sido colombiano te iba a decir, pues todo queda entre familia, no pasa nada. En el mismo país no importa. Exacto. Vamos a ver si al rato no también lo embrujan o empiezan a dar regalitos porque ya ven que James, digo, este Nicky Jam daba sus buenos regalos, sus buenos carros. Carrazos. ¿Te ha embrujado? Oye, Chamonique, ¿dónde la gente te puede seguir en redes sociales enterarse de los chismes bien calientitos? En arroba el chamonique3 en Instagram y chamonique en Facebook, muchachos. No te van a embrujar, ¿eh? Te queremos, Chamonique. No, no, bye, buen día. El bueno, la mala y el feo. Puro show. La estadística dice, chavos, que ocho de cada diez hemos ido, vamos, o estamos planeando ir en nuestro carrito troca. ¿Va a presumir, güey? Suburban. ¿En todo el rato? Suburro. En lo que sea nuevecito o clásico a veces. El troconón. Al terri. Uno, ocho, cinco, cinco, tres, setenta, treinta y uno, cero, cero. ¿Conoces a alguien que fue al terri? ¿Tú has ido? ¿Cómo te fue, compadre? A ver, tenemos con nosotros a Adriana. ¡Hola, Adriana! ¿Qué me te ha ido? Buenos días. Ay, Adriana. Buenos días, Adriana. La estadística dice, ocho de cada diez queremos, hemos, o estamos pensando ir al terri en nuestro carro nuevo. ¿Tú has ido, Adriana? Mira, no precisamente yo, pero mi hijo, este, él me lo traje de dieciséis años aquí a Texas. A los dieciocho, diecinueve, él compró un carro, este, un camaro, pero él jugaba carreras en México. Él iba para México. Nomás sacó la licencia y iba para México. Pregunta, Adriana, ¿de qué parte, de qué parte de Texas y hasta qué parte de México se iba con su camaro nuevo? Mira, estoy en Monaghan, a treinta minutos de Odessa, y él iba aquí a Del Río, a Ciudad de Acuña, Coahuila. Él se fue en la pandemia cuatro meses, se lo desocuparon con un camaro veinte, veinte. Se lo agarró la policía cuatro veces y me lo golpearon. ¡Wow! ¡Ay, amor! ¿Por qué? ¿Por andar corriendo o porque le querían robar el carro? Eh, el camaro le puso Grab, ese vinil que es de colores, entonces era muy llamativo, era el primer carro que andaba ahí con esos colores. Ajá. Entonces querían el viento. Problemas. Pero como él lo estaba pagando todavía en la agencia, tuvimos que mandar un contrato, pedirlo aquí en la agencia y mandarlo para México. Pero sí batallé mucho, salió en redes sociales allá donde lo estaba golpeando. ¡Ay, lo golpearon! ¡Hobrecito! Oye, Adriana, ya está. Ya tengo veinte y un años. Y pudieron recuperar el carro, obviamente, porque es del banco. Realmente, él dio pruebas de que es ciudadano americano y que estaba trabajando acá en el aceite. Entonces, no es de otro lado que lo haya agarrado. ¿Aprendió su lección de andar yendo con carrito nuevo o sigue yendo, o ustedes siguen yendo? Mira, seguimos yendo ya que allá está la familia de él, su papá, su mamá, mi hijo. Pero como son muy conocidos aquí en Ciudad de Acuña, es su abuelo. A ver, ahorita regresamos. Ocho de cada diez piensan o han ido con su carro nuevo al terre a presumirlo, a darle. Uno, ocho, cinco, cinco, tres, setenta, treinta y uno, cero, cero. ¡Chale! Chavos, la estadística dice que ocho de cada diez hemos o estamos pensando viajar a nuestro país, a nuestro pueblo, en nuestro carro nuevo. Porque creo yo que también es algo psicológico de que queremos que la familia, los amigos... ¡Qué lego! ¡Qué progresado! ¡Ay, mírame! ¡Mírame, está yendo a toda la... O agarra una nalga porque te siguen las viejas allá así, traes trocón! Ajá. ¿Puede ser? Puede ser. Claro que sí. O sea, a las mujeres les gustan los carros, bueno. ¿En qué carro nuevo te vas para que te vea la familia, los amigos? Uno, ocho, cinco, cinco, tres, setenta, treinta y uno, cero, cero. Tenemos a Josué con nosotros. ¡Hola, Josué! La estadística dice que ocho de cada diez hemos ido, pensamos, o vamos hasta el pueblo en carro nuevo. ¡Presumir, loco! ¿Desde dónde a dónde te has ido, Josué? Este es el caso de mi suegro, Pelón. Ajá. Él, todos los años, él se transporta desde Minnesota hasta Vallermoso, Tamaulipas. ¡No manches! ¿Cuántas horas hace, Josué? Dos días. Según lo que él comenta, son treinta y ocho sin parar. ¡Dos días, güey! ¡Dos días! ¿Sin parar, mi amor, o se queda a dormir en alguna ciudad? Bueno, él dice una cosa, pero nosotros dudamos un poco de que él tome un tiempo alargado de descanso. ¿Y qué hace con los carros? ¿Nomás va a presumirlos o los deja allá? ¡Wow! Allá es donde voy. Actualmente él tiene un carro, tiene una dos de Durango, que es 2004. Entonces ya el periodo de viaje de este carro ya concluyó. Pero ahora, él está con la idea, porque está cerca del retiro, de que se quiere comprar una de treinta y cinco mil dólares para irse para el pueblo. ¿Qué hubo? ¡Ay, papá! Nuevecita, Josué. ¿Qué quiere? ¿Una que otra? ¿Durango o qué quiere? Eh, está, mira. Tiene meses de estar viendo, pasa todos los días viendo. Bueno, compro la Silverado, compro la Durango, compro la Ford, y no hay cómo le hagamos de cambiar de idea, porque para la, para, si, si te das cuenta, Tamaulipas, en frontera, vaya hermoso, está, es una zona muy caliente. Es un, es un lugar donde no puedes andar con un, con un tipo de carro así. Ni bicicleta puedes traer por allá. ¿Tanto sí? Exactamente, porque estamos hablando de la frontera, y en la frontera, ahí manda, o sea, es que ahí en la plaza hay gente que comanda todo eso ahí, y ahí tienen que pedir permiso para hacer una fiesta. ¡Toma! ¿Qué te digo? ¡Guau! Está todo controlado, loco, qué mierda. Entonces, eso causa una preocupación en la familia, porque si se lleva un carro nuevo, si se lleva un carro del año para andar paseando, como que si nada está pasando allá, eso causa una preocupación de la familia que hay aquí en Estados Unidos. Exacto, sí, sí, pues sí. Lo pueden lastimar. A veces no te hacen nada, nada más te quitan el carro. Depende del conecte que tengas. Te bajan, yo he escuchado muchas historias de familias que las bajan, eso sí, no se van a llevar nada, ni pasaportes, ni nada. Bájese y... Y deja el carro. Sí, pero está trabajando arduamente, está trabajando ya para su retiro. De acuerdo, de acuerdo. Y para no perdigar ese dinero. Ah, me entendí. Pero por presumido. Pero el señor quiere andar allá. Ahora, eso de la bicicleta yo difiero, Carlita. ¿Por qué? Porque el feo va en bicicleta hasta Ciudad Abregón y míralo, no le pasa nada. Y viene a gusto. ¿Con asiento o sin asiento? Sin asiento. ¿Ya ven con son conmigo? Y se va por las piedritas. Por eso. Terrasería. Terrasería. Gracias por escuchar el podcast del bueno, la mala y el peor. Este es un podcast que publicamos todos los días, así que no te olvides de descargar la aplicación de Euphoria o suscribirte en cualquier plataforma. Simón, para que recibas notificaciones de nuevos episodios, pasa la voz y comparte el enlace de este podcast. O búscanos en las redes sociales como arroba Raúl El Pelón. Raúl El Pelón. Ahí estoy yo, ¿eh? Arroba Carla Nedrano con dos dos. El Feo Andrés y arroba El Feo Andrés. Somos el bueno, la mala y el feo. Y nos escuchamos en el próximo podcast.